Los arrepentidos, columna de Juan Felipe Reyes, cada día resulta más cómico y preocupante todo lo que está pasando en Colombia, desde la perspectiva de columnista para mi mejor, siempre habrá un tema sobre el cual opinar desde esta querida columna de opinión, que me sirve de paso de catarsis y de actos casi misericordiosos conmigo mismo. Y, que dicho sea de paso, esta columna, estamparada en el derecho constitucional a la libre expresión, protegidísimo por la corte constitucional, entre otras fuentes institucionales. Aquí que sobra decir que la línea editorial expuesta aquí por más de doce años no debe comprometer a nadie más sino a uno mismo. Es decir, no compromete ningún otro ámbito que tenga o pueda tener relación conmigo que el personal propio e íntimo. No debo entonces por razón de este ejercicio de un derecho ganarme enemistades, divorcio, exclusiones, discriminaciones, o afectación de ninguna índole, por razón de mis opiniones, estén o no estén de acuerdo con ellas. Dicho esto, entre los arrepentidos está el ex ministro de educación Alejandro Baviria, quien además ya había sido ministro de salud de santos y había salido con una reputación y buena imagen. ¿Qué necesidad tenía de bajarse de categoría aceptando meterse en la boca del lobo? Y dicho y hecho, hoy, él es ministro de Gaviria, un tipo inteligente y decente, además de salir echado, pide al presidente vía derecho de petición que se le trate de insinuar que él es un corrupto. Nunca lo recibió cuando era su ministro, mucho menos le contestará el derecho de petición. Y si se lo responden, pues aprovecharán para humillarlo mucho más. Me impresiona porque hace muchísimo tiempo tendría yo 15 o 16 años y por la cercanía con mi papá, compartí varias veces con el papá de Alejandro Gaviria, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, cuando era ministro de Obras Públicas y Transporte, creo que en 1991. Un caballero completo y no dudo que su hijo también. Por eso toda mi solidaridad con Alejandro Gaviria y ojalá que él haya servido de experiencia. Pues la imagen de uno, como me dijeron en uno de tantos colegios que estuve, es como un vaso de agua que se derrama en la tierra y que jamás volverá al vaso. Lamentablemente, no le responderá su derecho de petición y su imagen que hará, así como el agua en la tierra, inaceptable. Y así, ¿cuántos testimonios más habrá? También salieron los ates y apelados en una entrevista con Jorge Ramos, muy tristes porque no han visto ni verán la tan esperada política de amor y los anhelados cambios. Me apesar con esos arrepentidos que hoy tienen más temor que amor, de alguna represalia o de alguna afectación por no estar con el uno o con el otro. Algo muy similar a eso que se veía en el bajo mundo de las pandillas bogotanas de los ochentas y noventas, así como el famoso respaldo. Respaldo que podría terminar siendo una diferencia entre la vida y la muerte en ese momento. Sí, si mi respaldo es el de pirata somos amigos, suélteme. Pero no hay que tener temor a nada, ni en nadie.